Bueno, ahora estoy acá en la casa de mi hermana porque mi papá la está buscando, así que bueno, les voy a proponer un reto. ¿Qué auto está sonando? No sé si se escucha, pero díganme qué auto se está escuchando. Escuchen, escuchen. ¿Cuál es? ¿Ese o este? Pónganlo en los comentarios.